Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión, una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy, escritas por el pastor Bruno Razo. Me da gusto saludarte hoy 7 de enero. Mi nombre es Marco Rodríguez, estudiante de la carrera médico cirujano en la Universidad de Monte Morelos. El texto de hoy lo encontramos en Hechos 13, 32 y 33. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Y el título para hoy, mi primer sermón. Tenía 13 años cuando la bendición y la misericordia de Dios y la osadía y el apoyo de mis pastores me llevaron a predicar mi primer sermón. Fue en un culto de oración en la iglesia adventista de Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Aún conservo el manuscrito a mano del bosquejo de Josué 1-9. Recuerdo el contraste porque mientras por un lado estaba nervioso y temblando, por el otro intenté comunicar a la iglesia las alentadoras palabras de Josué, no temas ni desmayes. ¿Saben? Mi sermón terminó antes del tiempo estipulado, por una combinación de nervios y emoción debido al tremendo privilegio de invitar a la iglesia a confiar en las promesas de Aquel que está siempre a nuestro lado. De los 30 sermones que se registran en el libro de Hechos, 11 corresponden a San Pablo. Así, en Hechos 13, 15 al 52, se registra el primero y más extenso sermón de Pablo, recientemente convertido. Si lo leemos, notamos que es como una mezcla del sermón de Pedro y el de Esteban, y el único predicado en una sinagoga. Con notable sabiduría, Pablo presenta un bosquejo de la historia de Israel hasta David, desde los tiempos de David hasta Jesús, y concluye su mensaje con una amorosa invitación y una clara advertencia. En su primer sermón, Pablo presenta a Jesús, cuya venida había sido profetizada por la Escritura. No obstante, los estudiosos, lejos de ver en él el cumplimiento de la profecía, terminaron siendo instrumentos para llevar a Cristo a la misma muerte. Desde luego que su muerte y su resurrección también se efectuaron con el fin de cumplir la profecía y la promesa de salvación. La muerte y la resurrección de Cristo son el asunto central en el primer sermón de Pablo, pues sólo así el perdón y la vida son ofrecidos a todo pecador, que por intermedio de la fe recibe y acepta la gracia de Dios. El sermón termina con una invitación y una advertencia. Siempre Dios nos concede el derecho a la elección, sin dejar de mostrarnos las consecuencias dispares de nuestra elección. Podemos elegir los actos, pero no las consecuencias. Podemos elegir la semilla, pero no los frutos. No podemos sembrar espinos y esperar cosechar flores. Quien siembra un acto cosecha un hábito, y quien siembra hábitos cosecha un carácter. Según Henry, cuanto mayor sean los privilegios que disfrutemos, tanto más intolerable será la condenación en que hemos de incurrir si no recibimos con fe y correspondemos con obediencia a la gracia que tales privilegios comportan. Seamos agradecidos por las bendiciones recibidas y actuemos en consecuencia. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. ¡Hasta la próxima!